Se puede hablar así, ¿no? De lineamientos generales, sin precisiones, sin datos concretos, aunque hay algo para leer del discurso de la Ministra. Sí, bastante similar a lo que repetía Martín Guzmán, de acomodar los números, un poco de las cuentas nacionales de Argentina, no gastar más de los ingresos que tiene Argentina por impuesto, esa fue una de las precisiones que cierra la posibilidad, un montón de especulaciones sobre mayores gastos, o por lo menos es una declaración bastante fuerte en ese sentido. Después habló de respetar el acuerdo con el Fondo Monetario, que también va en esa misma línea de acomodar un poco los números, habló de que el dólar le resulta un precio razonable, dado la medición que tiene a nivel del comercio exterior, no lo que pasa en los mercados, porque hoy la verdad que la recepción no fue del todo buena, de hecho el dólar en este momento está el dólar financiero arriba de 280 pesos, o sea que sigue un poco las dudas que hay. En alguna de las cuestiones, bueno, la precisión sobre qué va a pasar con la deuda en pesos, que tiene el Estado muy, o que se fue abultando a través del tiempo, y la que ajustaba por inflación estaba bastante en duda, algunas semanas atrás, bueno, a ver qué va a pasar con eso. Creo que esas son las primeras cuestiones, pero no ha variado mucho como una continuidad en la idea de la gestión de Alberto Fernández, creo que dependerá de la cintura más política de la Ministra poder llevarlo adelante, que creo que es lo que le faltó al Ministro anterior. Da la sensación de que no hay margen para salirse del camino, ¿no? Hay que ser muy preciso, muy perfecto a la hora de anuncios, de medidas concretas, pero seguramente habrá, no sé si un borrador, pero sí alguna alternativa, sobre todo pensando, por ejemplo, en el tema inflacionario, que sigue siendo referencia en la calle hoy en día. Sí, totalmente, creo que tiene que afinar la comunicación, medio que vos me lo dijiste recién en algunas palabras, respecto de lo que pasaba en la gestión de Martín Guzmán, donde las medidas venían tarde, mal anunciadas, después uno podía decir si era buena o si era mala, pero ya estaba jugado el hecho de que a lo mejor se anunció mal, se anunció en el medio de una disputa entre funcionarios, eso es clave para que la cosa funcione, independientemente de lo que diseñen como medida. Me parece que ese es el punto más fuerte, que se muestre una unidad en el equipo económico, con los meses que le quedan y con lo que se puede hacer para tratar de pelear con una inflación que viene altísimo y con un dólar que viene bastante desbordado, en algún sentido. Entonces, la pelea es bastante dura, hay que ser muy preciso, como me dijiste vos. Hay también un mensaje que se viene repitiendo que tiene que ver con el del crecimiento, la producción, que Argentina tiene esa espalda como para dar estos pasos, ¿alcanza con eso? ¿Es suficiente? Y estamos en un momento muy complicado respecto a la cantidad de dólares que tiene Argentina, eso lo frena, hay que administrar de una manera casi con una precisión de relojería, lo que hay, con lo que se tiene que pagar y tratar de que todo salga bien. Realmente el camino es difícil y por eso estamos en la situación en la que estamos y ha habido un cambio de ministro. Fundamentalmente, el primer paso me parece que es mostrar una unión en la política económica, una idea de vamos todos para allá y se va para ese lado, se podrá estar de acuerdo o no, pero la pelea es lo peor que le puede pasar a ese tipo de trabajo, mostrarse desunido en el medio de una disputa cuando uno está anunciando una política económica. También se habló de contener el déficit fiscal, algo que viene en sintonía con lo planteado por Guzmán, da la sensación que de aquí en adelante va a haber, no sé si retoques, ajustes, por lo menos una mayor lupa en los números que gasta el Estado. Sin duda hay que hacerlo, o sea, hay que dejar de evadir la discusión sobre si Argentina tiene que acomodar los números y en algún momento empezar a dar positivo, superávit, ¿no? También está la discusión sobre si siempre eso es en función del gasto, porque también es en función de los ingresos que tiene el Estado y ahí está la discusión sobre el sistema impositivo, sobre la evasión que tiene Argentina. Creo que las dos patas de la cuestión, o sea, los ingresos y lo que no se paga en Argentina, o se mal paga por un sistema impositivo malo en general o regular. ¿Alguna, por ejemplo, no? Claro, bueno, ahí también, esto, el anuncio de hoy de la Ministra respecto a la segmentación de tarifas, ahí no sabemos todavía si va a ser la segmentación de tarifas que tenía Martín Guzmán o una nueva. Pero es un gran tema, porque ahí hay una gran cuenta del Estado, que es la de subsidio a las empresas energéticas, y fue una gran discusión que evidentemente el Ministro anterior llevó a que renunciara, porque la discusión está ahí. Si hacemos una metáfora, la semana pasada estábamos en el medio del río Paraná, muy revuelto por el viento. ¿Hoy cómo estamos? Estamos, a lo mejor, con una dirección de la economía más política, que creo que en eso gana Bataki, se la nota ya en sus primeros pasos con una cintura un poco más amplia que el ex Ministro, que era más cerrado, y después dependerá de ella y de lo que la dejen, porque el panorama no está muy fértil para poder conseguir resultados, hoy como funcionario en lo económico, veremos ahí qué le pasa a la Ministra. Es difícil respuesta para dar.